Margarita, asimismo saludamos a su fórmula vicepresidencial, al doctor Rodrigo Lara Sánchez. Ahora sí, los invitamos por favor a ponerse en pie para entonar el himno nacional de la República de Colombia. La República de Colombia 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 hoy y muchas otras personas que nos están viendo, nos están escuchando, pues lo que encuentran es que aquí lo que existe es pluralismo. Y nosotros tenemos una ventaja inmensa y es que al no tener partido político, eso nos permite justamente entender que vamos a construir una Colombia de diferentes matices. Yo no sufro de esos problemas de superioridad moral o de ego. Yo no me creo ni el único ni el mejor. No soy mucho menos un salvador ni un mesías. Solo soy un colombiano común y corriente con ustedes, que tiene vocación de servicio y que van a trabajar en el país. Y eso es lo que va a hacer. Y por eso yo quiero darme la bienvenida a todas las personas de sectores políticos, sociales, que hoy nos acompañan, quienes se identifican de izquierda, quienes se identifican de derecha, de centro, o quienes no tienen ningún partido y que pensamos que no existe mejor ideología que el sentido común y que le tenemos que dar a la gente lo que necesita en cada uno de los territorios. Acá también nos acompañan muchos empresarios. Y esos empresarios de los que arrancan con comprensiones, con un entendimiento de sus barrios, de sus garantes, de sus cocinas, de sus casas, y que generan desde un empleo, quienes montan una carnicería, o una peluquería, o tienen una fotocopiadora, hasta grandes empresarios que generan miles y miles de empleo. Vamos a cuidar las empresas, vamos a cuidar a nuestros empresarios, porque no existe mejor política, situación, que la generación de empleo es como vamos a salir de la pobreza, con educación y con empleo. Yo quiero decirles que lo que vamos a presentar en este momento, y digo vamos porque esto es un trabajo en equipo. Yo he tenido un equipo maravilloso, que a lo largo ya de muchos meses, diría de más de un año, venimos construyendo una propuesta de gobierno desde las regiones que están también acá representadas. Cada una de las regiones de Colombia está representada en muchos de ustedes, las minorías étnicas, las mujeres, y estamos acá para presentar una propuesta de país que sigue en construcción. ¿Por qué? Porque vamos a seguir recorriendo las calles y las veredas de Colombia, porque vamos a seguir construyendo de la mano de la gente. Gracias a Mateo, que ha sido un amigo que me ha acompañado también en este camino, en este camino, en este camino. Y está nuestro amigo Manuel, que ha coordinado todo este equipo programático durante tanto tiempo y que seguimos abiertos. Y vamos a mostrarles parte de lo que es este programa de gobierno, que lo que va a hacer es reflejar lo que representamos nosotros a través de sus ideas. Y que como lo digo, y quiero ser claro en esto, seguiremos construyendo el programa de gobierno desde las regiones para la gente. Yo quiero comenzar, si me ayudan por favor, con la presentación. Y vamos a hablar un poco de ese país en el que nosotros creemos, de esa Colombia que nosotros queremos construir, en la que estamos escribiendo una nueva historia y en la que queremos básicamente que esa página, una página más de la historia, lo que deje es la colonización, que se acaben los discursos de odio, que se acaben los discursos de lucha de clase y que nos reconozcamos como lo que somos todos, que somos colombianos y queremos lo mejor para el país. Yo, como se los dije ahora, pues soy un ciudadano común y corriente. Aquí están mi papá, o mi mamá que ya no están con nosotros, que están en el cielo y que desde allá me cuidan, Hernán, Amparo, yo dejo de una familia de clase media, un papá y una mamá que llegaron a Medellín, mi mamá de Pereira, mi papá de Armenia, y llegan a Medellín a buscar futuro, a estudiar, entendiendo que la educación, la mejor forma de salir adelante en la vida. Y con muchas dificultades, pues estudiaron y después ya trabajando se conocieron, se casaron, mi papá viniendo de Armenia, mi mamá de Pereira, una familia de jefetero, una familia de clase media, y acá, y nos tuvieron a Cata, a Juli y a mí. Y a mí nunca se me olvida que todas las noches, cuando nos sentábamos a comer en nuestra casa, siempre le dábamos gracias a Dios, pero siempre ellos nos decían, Fico, Cata y Juli, nosotros no tenemos plata, nuestra herencia es la educación. Y por eso lo mejor que nosotros le podemos dejar a las futuras generaciones es una buena educación, también, por supuesto, en calidad académica, pero también una educación en valores, que es lo que hoy también necesita Colombia, y volver a la institución número uno más importante, que es la familia. Esos son mi papá, mi mamá, Cata y Juli, y yo que estoy irreconocible en esa noche. Y acá estamos nosotros, Márgara, Emilio y Pedro, nuestros tesoros, que los amamos y que son los que los mueven a uno. A mí me mueven mis hijos, a ustedes los mueven sus hijos, sus nietos, sus sobrinos. Trabajemos de verdad por los niños. La mascota, Milo, Lupita, ese soy yo, colombiano común y corriente, como cualquiera que tiene vocación de servicio. Yo quiero explicar algo que es muy importante, y es cómo construimos esta primera fase del programa de gobierno que sigue en construcción. Lo construimos desde las regiones. Y si ustedes ven qué significamos nosotros, los que estamos acá todos, nuestro equipo por Colombia, cada uno de nosotros representa regiones. Yo vengo de región, y yo ya goberné una ciudad dentro de una región, y por eso tenemos una visión de lo que hay que hacer desde las necesidades reales de la gente, lo que necesita la gente. Las cosas que ocurren son desde el barrio, desde la vereda. Muchas veces el concepto de Estado es muy abstracto. Hay que entender que el crecimiento del país no puede seguir siendo de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Desde cada hogar, desde cada familia, desde cada barrio, desde cada vereda de Colombia. Y esto fue un recorrido de regiones, el cual vamos a continuar, y que vamos a llevar, por supuesto, una visión de unidad, que es lo que nosotros hoy representamos para el país. Y por supuesto, que creemos en muchas cosas. Pero ¿en qué creemos nosotros? En la libertad de empresa. Creemos en la libertad de expresión. Y creemos en la libertad de productos. Y eso parte de la base de que nos respetamos. Creemos en las familias, creemos en las familias, creemos en los valores de la gente. Creemos en el concepto de la seguridad integral, de la justicia y la estabilidad económica y social. Y que estos conceptos no pueden seguir siendo reducidos a una discusión que no nos lleva a nada, de que si los grandes temas del país son de izquierda, derecha o centro. Pues no. Los grandes temas del país tienen que tener un abordaje desde el sentido común y garantizárselos a las personas. La preservación del medio ambiente para nuestros hijos y las próximas generaciones. Ese es lo que nosotros básicamente creemos. En un Estado austero y transparente que vamos a desarrollar a lo largo también del programa. Un gobierno que sea cercano y que definitivamente construya confianza. Que es una de las bases más importantes para el gobierno, también o para cualquier sociedad a través de la construcción también de cultura ciudadana que tiene que tener un enfoque transversal en cada uno de los días de nuestro gobierno y que ojalá se constituya como una política pública. Y yo quiero ver una Colombia liderada desde las regiones con orden y con oportunidades. Colombia la vamos a construir desde las regiones, con la gente de las regiones. ¿Nosotros qué queremos? Vamos a generar lo que hoy estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo a lo largo de estos días y estos meses y lo vamos a hacer en el gobierno. Generar siempre un diálogo social que sea amplio, que sea regional y que sea diverso como es nuestra Colombia. Y nosotros, ¿qué venimos haciendo a lo largo de estos días? Pues justamente ponernos de acuerdo en lo fundamental, en lo que necesita la gente en la calle. Lo que necesita una madre cabeza de familia, lo que necesita un joven que quiere tener acceso a educación superior, las garantías que tienen que tener nuestros niños, que tienen que tener nuestras mujeres, cómo respetar la diversidad y cómo respetar la diferencia. Antes de empezar a desarrollar las líneas estratégicas de nuestro programa de gobierno, yo quiero hacer énfasis en algo que para nosotros es muy importante. Este es el único programa de gobierno de todos los candidatos radicados y presentado hoy a los colombianos, que incluye unas metas claras de lo que queremos lograr y hacia dónde creemos nosotros que el país debe llegar. Más allá de titulares, estamos incorporando líneas, bases, pero también metas que nos proponemos, que vamos a hacer el esfuerzo necesario para que Colombia pueda avanzar. Y aquí tenemos grandes economistas, grandes personas como Juan Carlos Echeverry y muchos otros que por supuesto nos van a dar también esta visión del país de cómo lo vamos a lograr. Pongo ejemplos, a cómo tenemos que llegar nosotros a temas del PIB per cápita, cómo tenemos una dignidad base y a dónde tenemos que llegar. Cómo en términos de productividad tenemos que crecer. Colombia ha tenido unos problemas de crecimiento y de baja productividad que tenemos que resolver y que por supuesto todos los gobiernos de acá para atrás han tomado decisiones también importantes y nosotros vamos a construir sobre lo construido. Porque esto no es un discurso de odios. Nosotros lo que queremos es reconocer todo lo bueno que le ha pasado a Colombia y todo lo bueno que le haya pasado a Colombia de acá para atrás, no solo lo vamos a continuar, sino que lo vamos a mejorar. Y lo que no cambie, pues lo vamos a cambiar. Lo que no funcione, lo vamos a cambiar. Y eso es lo que no se lo vamos a hacer. ¿Cómo tenemos varios retos fundamentales? Aquí faltó en el punto número uno un tema de edición, pero se los digo. Tenemos tres problemas estructurales del país para resumirlos y enmarcarlos en este sistema. Lo primero, tres problemas estructurales. El primero, grandes niveles de desigualdad y de pobreza. Además agravados por la pandemia. La pandemia que nos dejó, nos dejó un retroceso en términos de reducción de la pobreza, un retroceso de entre 10 y 15 años. Y tenemos hoy el 42% de la población en situación de pobreza. Son 21 millones de colombianos. O sea, tiene que ser la prioridad. La gente que hoy no tiene muchas veces ni para sus tres comidas al día. Familias que pasaron de tener tres comidas al día, tener dos comidas al día o una comida al día. Y esos 22 millones de colombianos, 7 millones de colombianos están en condición de pobreza extrema. Pero eso tiene que ir más allá de las cifras y nos tiene que mover a cada uno de nosotros. ¿Quién en este auditorio, quién nos está viendo, puede decir que es capaz de sobrevivir al mes con menos de 140 mil pesos? Así viven 7 millones de colombianos. Y en condición de pobreza son 21. Y nosotros tenemos que entender que un país con el 42% de la población en situación de pobreza no es un país viable. Y lo primero que tenemos que hacer es que el país crezca en materia económica y que lleguen las oportunidades a todas las regiones, porque no podemos ser indiferentes e indolentes con lo que viven tantas familias. Y vamos a salir adelante, pero con propuestas realistas, con propuestas reales, pero no expropiando, sino apropiándonos de los territorios. Vamos a salir adelante no generando odio, ni más resentimiento, sino que vamos a salir adelante desuniendo el país y llegando con amor a cada una de las regiones. Y por eso Colombia va a crecer. Y por eso vamos al segundo punto, donde uno de los problemas estructurales que tenemos es un crecimiento económico insuficiente y bajos niveles de productividad. La tasa promedio de crecimiento de largo plazo de los últimos 20 años muestra que Colombia ha llegado a crecer en promedio hasta el 3.6%. Nosotros para poder crecer como país y cerrar brechas sociales, lo que tenemos que hacer es crecer por encima del 5% los próximos años, así sean metas difíciles, entendiendo el contexto mundial que hoy vivimos, pero que tenemos que llegar allá para poder cerrar brechas sociales. Y tenemos bajos niveles de productividad también, porque hay dos elementos en los cuales especialmente tenemos que cerrar varias brechas. Primero, cómo generar productividad y competitividad, invirtiendo tanto en talento humano como en infraestructura. Y por eso la base de este programa tiene que ver también con la educación y la formación del talento humano, que parte desde la primera infancia hasta que podamos llegar a niveles de educación superior y más. Pero también necesitamos todo lo que tiene que ver con infraestructura que ya vamos a desarrollar a lo largo del programa, en la que Colombia ha venido haciendo esfuerzos los últimos años. Cuando viajamos por carretera, cuando vemos ya lo que viene pasando en el país, vemos cómo se vienen consolidando las obras 4G, pues las vamos a terminar y vamos a comenzar con las obras 5G. Pero ahí es donde aquí el país tiene que partir de un reconocimiento también a lo hecho de acá para atrás, y donde nosotros al no tener ni un discurso de odio, ni de lucha de clase, porque hay otros que, claro, nosotros decimos el país tiene que cambiar, claro que muchas cosas tienen que cambiar, y muchas van a cambiar. Pero lo que no le puede pasar a Colombia es que esos cambios signifiquen un salto al vacío, como le pasó a países como Venezuela o a países como Nicaragua. Aquí vamos a cambiar para mejorar. Lo otro significa es un cambio para empeorar, que es lo que no le puede pasar a Colombia. Y ahí es donde nosotros nos vamos a concentrar. En ese sentido, tenemos un tercer tema estructural que vamos a desarrollar, que es, tenemos un Estado muy débil, muy débil, altos niveles de corrupción, de lo cual estamos cansados y tiene que ser uno de los ejes más importantes, y es cómo garantizar la transparencia y la lucha contra la corrupción. Segundo, tenemos un Estado que no garantiza ni la seguridad física ni la seguridad jurídica, elementos fundamentales para poder avanzar. ¿Y qué pasa cuando se junta todo esto? Pues se pone en riesgo la democracia, las libertades, y aparecen proyectos populistas autoritarios en el camino que encuentran eco. Eso no le puede pasar a Colombia. Y por eso lo que le queremos presentar al país es un programa de gobierno en continua construcción para que superemos esos problemas estructurales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues nivelando la cancha para cerrar brechas. ¿Qué significa eso? Que hay unos que nos ha tocado jugar de pronto el partido así, a otros así, pero a la gran mayoría de los colombianos les ha tocado jugar con una cancha así. Hay que nivelar la cancha, hay que generar oportunidades desde la niñez. Y hablando de la niñez, yo aquí porto de una pulsera, porque ayer me reuní con todas estas fundaciones de niñez que trabajan para nuestros niños y nuestras niñas. Y yo les quiero agradecer a ellos todo el trabajo que hacen, a todas las instituciones públicas y privadas, y organizaciones y fundaciones que trabajan por la niñez, porque ese tiene que ser el primer compromiso. Y ahí es donde se nivela la cancha. Lo que no se haga con un niño entre los 0 y los 5 años ya no se hizo, porque es el momento en el que se desarrolla el cerebro. Y desde ahí arrancará nuestro programa de gobierno y nuestra base. ¿Qué sigue? Dinamizar crecimiento económico, adaptándonos por supuesto al tema del cambio climático y al empleo. No existe mejor política social que la generación de empleo. Y por eso, más allá de propuestas que no se puedan cumplir, es cómo nosotros estamos, desde el punto de vista académico y técnico, cómo podemos cumplir, llegar a los territorios, pero con cosas que sí se puedan hacer. Porque es que lo peor que puede pasar una campaña es cuando se engaña a la gente, cuando se la pone a soñar para después incumplirle. Y eso es lo que no va a pasar. Aquí vamos a soñar, y mucho, pero vamos a soñar para cumplir, vamos a soñar para transformar a Colombia, que es en lo que estamos concentrados. ¿Y qué tenemos que garantizar también? Tanto la seguridad física como la seguridad jurídica, con un concepto integral y donde exista una lucha real contra la corrupción. Por eso, dentro del programa de gobierno inicial que le presentamos hoy a Colombia y a ustedes, pues hay unos elementos fundamentales donde están recogidas ya 260 propuestas y 100 metas iniciales que de dónde salen, de un diálogo social desde las regiones y lo que hemos hecho a lo largo de los recorridos por todo el territorio nacional, región por región, entendiendo la diversidad que esto, por supuesto, implica y significa para todos. Pero algo muy importante, un trabajo muy riguroso, muy técnico y muy juicioso. Y algo que muchos de ustedes conocen, Colombia ha tenido una tradición en términos de saber en los diferentes gobiernos y a través de la academia de cómo convocar las famosas comisiones de expertos o los comités de sabios, pues nosotros lo que hemos hecho es recoger también los informes de las comisiones de expertos y las comisiones de sabios de los últimos 10 años en Colombia y tomar de ahí lo mejor y lo que es realizable de acuerdo a la realidad económica que tiene nuestro país y a la realidad institucional y de ahí salen también muchas de esas propuestas. ¿Y eso qué quiere decir? Que Colombia no arranca de un día para otro. Nosotros reconocemos justamente lo que ha funcionado, lo que continuará y mejorará y que lo que no funciona lo cambiaremos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, acelerar la senda de reducción de pobreza. Esa tiene que ser la prioridad hoy en Colombia. ¿Y qué tenemos que hacer? Impulsar el crecimiento económico por encima del 5% y generar anualmente un millón doscientos mil empleos nuevos. Pero no solo es eso, sino que es que primero hay que cuidar los que hoy hay. Y por eso es importante también decir que es muy importante garantizar que nuestras empresas puedan subsistir, que tengan las garantías y que tengan los elementos para poder seguir generando empleo y que puedan también crecer. Y uno de los ejes más importantes en los cuales nosotros vemos que Colombia, aparte de sus economías tradicionales, puede crecer, es el cambio. Es el cambio al cual vamos a dar una mirada transversal desde cada acción de gobierno y es donde está una de las grandes oportunidades de Colombia para hacer no solo una despensa agrícola para garantizar seguridad alimentaria dentro de nuestras fronteras, sino que también es una despensa agrícola para el mundo y que Colombia aumentará su base exportadora a través de nuestros alimentos y que generará miles y millones de empleos también en el campo para jóvenes y para las personas que quieran seguir trabajando en el campo. Algunos temas fundamentales. Tenemos 22 millones de hectáreas cultivables y si mucho utilizamos o sembramos 5 o 6 millones de hectáreas. Para eso necesitaremos por supuesto la seguridad física pero también la seguridad jurídica. Pero ¿cómo llegar al campo? Parte de muchas estrategias. Una de ellas también a través de infraestructura. Cuando uno habla con los campesinos entonces el campesino puede sembrar sus productos. Claro, llega a la cosecha pero ¿cómo saca sus productos? Las vías terciarias y vías para el campo tienen que ser un eje y uno de los mayores constructores de paz en los territorios y en las zonas rurales. Por eso priorizan las vías terciarias y vías para el campo. Y hemos inclusive llegado a proponer que hay que pasar de inversiones de un billón anual en promedio de vías terciarias a tres billones anuales con fuentes de recursos propios de la nación, fuentes de las regiones y también del fondo de regalías donde hoy hay represados entre 9 y 14 billones de pesos que son importantes liberar en proyectos para que llegue la plata a las diferentes regiones. ¿Qué es importante también? Programas de riego y de construcción de pequeños distritos de riego. Los últimos grandes distritos de riego que se construyeron en Colombia son de la década de los 50 y de los 60. El riego es fundamental también para el campo y ahí tiene que estar la estrategia. Aumentaremos las ventas directas de 500 mil pequeños y medianos productores rurales también avanzaremos por supuesto en convertir a Colombia en un productor de fertilizantes agrícolas y que es muy importante esta discusión entendiendo hoy porque dentro de uno de los elementos hay una alta inflación en la canasta familiar en los productos de la canasta familiar el problema más grande aparte de lo que hemos tenido siempre corrupción violencia pobreza hoy cuando uno está en cualquier ciudad de Colombia y estoy en cualquier población y me encuentro una mujer cabeza de familia o un señor que trabaja y que quiere sacar su familia adelante y lo primero que me dice es Fico está incomparable la carne está incomparable la papa ese es el peor problema hoy de las familias que tienen bajos ingresos ¿por qué? porque no alcanza la plata y esto es un fenómeno mundial en términos de inflación por muchas razones pero también agravado por el aumento de los precios en los insumos agrícolas y en todo lo que tiene que ver con los fertilizantes pues si nosotros como país vamos a ser un país que le apunte al agro pues tenemos que ser productores de fertilizantes y de insumos agrícolas y además que el tema de los fertilizantes nitrogenados tenemos una gran capacidad porque tenemos grandes reservas de gas natural y Ecopetrol va a jugar un papel fundamental en este proceso y Colombia tiene que ser un proceso de fertilizantes pero también un solo y un solo y un solo aceleraremos además la entrega directa de tierras a familias campesinas con proyectos productivos para pasar de 235 mil hectáreas a un millón de hectáreas en el 2026 y aquí hay una discusión importante la tenencia a la tierra es fundamental pero es importante hablar también sobre la productividad de la tierra y ahí es donde tiene que llegar el estado con los créditos largos a los pequeños medianos y grandes productores y empezar a eliminar también toda esa cadena de tercerización y de comercialización para que los productos puedan llegar con mejor precio también a las ciudades desde el campo y que es importante para poder lograr esto necesitamos avanzar en la actualización del catastro multipropósito y una meta que sea real y que pueda ser sostenible en el tiempo es poder llegar a un 40% al 2026 terminando el gobierno donde estemos hablando de una actualización del catastro multipropósito en las zonas rurales hasta el 40% si podemos superar la meta pues la vamos a superar pero es un tema en el cual tenemos que avanzar para poder consolidar dicha estrategia cada una de las fichas que les estoy mostrando estos son casi que los titulares esto está en un documento hoy de más de 170 páginas que es el resumen que les vamos a entregar hoy de manera digital y que cualquier colombiano lo podrá disponer con la explicación de cómo lo vamos a hacer de cuáles son las metas las líneas bases cuáles son las metas de dónde salen los recursos y cómo se realiza y está la explicación de cada uno de esos proyectos no te había saludado pero es muy importante la infraestructura es muy importante también la infraestructura y es muy importante no sólo ejecutar lo que viene ya en fases en fases de implementación porque una cosa es cuando uno ve una obra aquí tenemos un gran ejecutor como ha sido Enrique como ha sido también Alex como lo fue Barranquilla Enrique en Bogotá y todos los que hemos sido alcaldes también y Rodri en Neiva un proyecto no sale de un día para otro los proyectos necesitan fases de estudios hay que pasar fases de diseño fase 1 fase 2 fase 3 financia entonces es muy importante tener una visión de largo plazo también del país en la que nuestro compromiso es estructurar y adjudicar aparte de las 4G y las 5G proyectos valorados alrededor de 25 billones de pesos adicionales a futuro para que quien nos reciba a nosotros en el 2026 no solo culmine las obras que ya están en ejecución sino que pueden prender de manera inmediata más proyectos de infraestructura que jalonen la economía que generen empleo y que produzcan mucha mayor competitividad y productividad por cada billón de pesos que se invierte en infraestructura de gran impacto se generan aproximadamente 35 mil empleos directos es una forma de mover la economía pero de generar productividad pero además muchos de los proyectos que están hoy en estudio en ejecución en fase de diseño y implementación los seguiremos impulsando porque Colombia tiene que seguir avanzando pulsaremos la recuperación de la navegabilidad fluvial está todo el tema de los esfuerzos de la marcha de APP del río Magdalena el tema del canal del dique que es fundamental y los programas para garantizar la navegabilidad en zonas apartadas acá está conmigo otro gran amigo que es Carlos Negrete que además le doy la bienvenida a Carlos Negrete y entonces ayer la gente me decía ¿cómo que Carlos Negrete? el exdefensor del pueblo ya está con usted y yo claro y todo el mundo cree que todo es cálculo político y que se sienta un comité a pensar este cuántos votos trae uno la vida no es así ¿saben por qué estamos juntos nosotros? por la misma razón por la que estamos Roderillo juntos cuando el amigo Carlos era defensor del pueblo que hizo una gran tarea como defensor del pueblo que llegaba a esos rincones de la Colombia profunda donde nunca nadie había llevado y él hizo una tarea inmensa y él era defensor del pueblo y yo era alcalde y cuando él iba a la alcaldía y a la Medellín y me decía yo vengo acá como defensor del pueblo con esta agenda falta esta inversión en estas comunidades tenemos este problema de actores armados tenemos estas alertas tempranas siempre trabajamos con respeto y con independencia y nos convertimos en grandes amigos y cuando él entró y no dejamos de hablar todo este tiempo él era una orilla política yo en otra pero siempre con el respeto y los amigos que somos que así es como tiene que ser Colombia es que no podemos todos pensar igual y una de las razones por las que nos podemos juntar es porque pensar diferente es la forma también de acercarnos y llegar a consensos se cuento de que yo no me junto con el que piensa diferente a mí eso no funciona y eso no va con nosotros y cuando Carlos seguimos hablando siempre yo terminé la alcaldía él terminó después su defensoría después seguimos hablando y cuando empezó la campaña entró en la lista del nuevo liberalismo yo lo llamo y le felicito y le deseo suerte y le digo ojalá ganes que Colombia necesita una persona como tú en el Congreso y él estaba en otra coalición claro gente a la que yo también respeto y que creo que tampoco ponen en riesgo la democracia como otros y bueno y pasaron las elecciones él me escribía ¿cómo van? fico vas bien para adelante tú sabes que yo estoy en otro proyecto pero te deseo lo mejor y bueno y cuando ya pasaron las elecciones pues nos volvimos a hablar lo felicité por su campaña me felicitó y esta semana le dije Carlos Colombia lo necesita vengase para acá vengase para acá trabajemos por Colombia y empecemos a mostrarle un nuevo camino donde mostremos la unidad del país y que podamos juntarnos personas que hemos estado en orillas políticas diferentes pero que queremos lo mejor para el país y ese titular de navegabilidad de zonas apartadas viene de la conversación que tuvimos Carlos y yo esta semana en la cual este señor llegaba en Chalupa hasta las zonas más alejadas del país y donde el problema más grande para muchas de las comunidades hasta donde el estado nunca ha llegado era que le decía mira el río está empalizado no hace mantenimiento no podemos llegar con nuestras canoas pues esos son los problemas de la Colombia profunda que la mayoría de la gente no conoce y por eso hacen parte de nuestro programa de gobierno porque nosotros vamos a llegar a todos los rincones bienvenido y aprovecho para decirle a tantos amigos que tengo en tantos sectores ideológicos en tantos espectros que aquí son bienvenidos que acá son bienvenidos porque vamos a ayudar vamos a construir esa nueva página de Colombia sin más odio sin recores sin más violencia sino construyendo desde las regiones volvamos a la infraestructura vamos a reactivar el 20% de kilómetros de la red férrea que hace parte también de los estudios que vienen también avanzando y que están en fases de implementación promoveremos la reglamentación de la ley de APP para que sea aplicable al sector marítimo portuario pero ahí haría un paréntesis rápido para decir que las APP también tienen que tener mejores instrumentos de desarrollo local ustedes saben que las APP fueron creadas básicamente para las grandes concesiones para las 3G para las 4G para las 5G pero quienes venimos de región y conocemos lo que pasa en el barrio como la ciudad se tiene que desarrollar a partir de infraestructuras viales infraestructuras deportivas culturales las APP son una buena posibilidad aquí hay un ejemplo Enrique vos dejaste la APP por ejemplo del tema del coliseo Movistar Arena Movistar Arena de todo este tema para eventos culturales deportivos y es muy importante como escenario multipropósito y muchas veces el Estado no puede tener los recursos pero si hay privados que quieren invertir y que eso puede ser sostenible en el tiempo y eso tiene un retorno inclusive en términos económicos para los municipios para la gente en términos sociales pero después esas infraestructuras vuelven y son parte del patrimonio de los municipios el tema de APP será fundamental para poder generar un avance en términos de infraestructura y de proyectos en regiones las APP de los colegios públicos de jardines infantiles muchas otras cosas obras por impuestos que es otro de los elementos importantes que también lo vamos a hacer hospitales como dices todo eso lo otro la estructuración y ejecución y mejoramiento de los aeródromos regionales para garantizar conectividad bajo un eje fundamental de desarrollo en las regiones que es el turismo en las zonas más apartadas en la Amazonía en la Morinoquía en el Pacífico Colombia es que una cosa es cuando uno habla de la Amazonía vayan a Amazonas para que vean cómo está desconectada el país no solo físicamente sino también en infraestructuras tecnológicas vayan pongan un whatsapp desde Leticia a ver si le sale uno hace fuerza a ver si sale o pongo una foto no puede o en Puerto Carreño en Pichar porque es que lo que hay que hacer es ir a los territorios para entender lo que realmente pasa eso no es desde acá y por eso también la gente lo que nos verá es gobernando desde las regiones a mí no me van a ver encerrado en un palacio como si fuera un rey y un príncipe no soy nada de eso somos gente que nos gusta en la calle que nos gusta en las regiones y vamos a estar ahí con la gente vamos a iniciar dos claridades vamos a terminar las obras 4G las obras 4G que están en ejecución pero también hay que dar una discusión sobre unas obras 4G que no se han podido ejecutar porque han tenido líos jurídicos pocos ejemplos como el tema de la obra de la vía Mulaloro o Guerrero en el Valle que es un proyecto estratégico de país y que reduciría el tiempo entre Cali y Buenaventura el puerto más importante que tiene hoy Colombia que mueve el 60% de la carga proyecto adjudicado por 1.7 billones de pesos y al día de hoy no se ha podido ejecutar un solo milímetro de vida el tema de las consultas previas tiene que ser una discusión de país respetando por supuesto a las minorías respetando a todas las comunidades y no se puede jamás eliminar el concepto de consulta previa pero lo que no le puede pasar al país es que las consultas previas se conviertan en mecanismos de chantaje que condenan a Colombia al subdesarrollo y ese tipo de discusiones las tenemos que dar y jamás jamás bajo ningún concepto ni un Estado ni un público ni un privado pasar por encima de comunidades todo el respeto para nuestras comunidades nuestras minorías étnicas pero Colombia tiene que avanzar de la mano de todos ahí hay un ejemplo y esas obras tienen que continuar y vamos a terminar las 4G pero además que vamos a hacer vamos a comenzar los primeros mil kilómetros de vías ya definidas y valoradas aproximadamente en 23 billones de pesos de la primera ola de la 5G y esa primera fase en esos primeros cuatro años da aproximadamente una inversión de 9 billones de pesos que son más o menos mil kilómetros de vía para seguir complementando lo que existe pero recuerden aparte de eso dejar estructurados proyectos por valor de 25 billones de pesos para que Colombia pueda seguir avanzando y el transporte urbano pues todo el apoyo a los sistemas de transporte urbano Colombia tiene hoy casi el 80% de la población en las zonas urbanas y si nosotros no entendemos que una de las formas de generar mejor calidad de vida de la gente es a través de los sistemas de transporte público pues no seremos viables en las ciudades ni en términos de competitividad ni calidad de vida y tendremos cada vez mayores problemas en términos de medio ambiente y calidad del aire apostarle a los sistemas de transporte vemos las dificultades que tienen los sistemas de mediana capacidad en todo el país lo que pasa con el mío lo que pasa con el Transcaribe lo que pasa con muchos con el Metro Plus lo que ha pasado también acá en Bogotá y desarrollos importantes que se han dado dar continuidad dar continuidad algo que dejó Enrique listo y definido con el gobierno nacional como es el tema del Metro de Bogotá seguir avanzando alrededor de los proyectos estratégicos y no devolvernos en discusiones del pasado son muchas muchas obras y muchos temas que vamos también a avanzar construir 20.000 centros digitales hablando de conectividad ya en términos de tecnología 20.000 centros digitales rurales con acceso a internet de banda ancha abierta alcanzando el 50% de la población rural y ojalá llegar mucho más con la adopción de nuevas tecnologías que vienen también en el camino porque vienen nuevas tecnologías migraremos 7.4 millones de usuarios de tecnología móvil 4G y superiores a más tardar en el 2024 y que tenemos que hacer convertir a Colombia en un centro regional que sea como un hub que ese alojamiento de datos el tema de las data centers y servicios en la nube generando empleos también calificados para esta industria y tenemos una oportunidad como país cuando terminamos la alcaldía en el 2019 en Medellín dejamos instalado allí de la mano del World Economic Forum el centro para la cuarta revolución industrial a nivel mundial el único diablo hasta el momento solo había cuatro en el mundo China India Japón Estados Unidos y el quinto cuando me siento yo a hablar con el profesor Klaus Schwab en Davos en el Foro Económico Mundial desde el 2016 en enero y luego en 2019 en enero y yo le decía profesor Klaus Schwab él es el director y el fundador del Foro Económico Mundial dígame por qué en Colombia dígame por qué ustedes miraron hacia Colombia y él me dijo dos razones fundamentales primero trabajo articulado entre el sector público sector productivo sector privado universidades y sociedad civil doctor Manuel Santiago el modelo que usted tanto lideró desde Medellín y que hoy está en riesgo y que también vamos a recuperar y ese tema es por lo que dijo y la segunda razón me decía el profesor Klaus Schwab me decía Fico hay talento talento en este momento necesitamos por ejemplo 160 mil programadores y ahí va a ser una de las bases importantes donde nuestros jóvenes van a tener una oportunidad inmensa Pablo alrededor de los emprendimientos del tema de formación de código pero que va de la mano también de temas de infraestructura tecnológica y hay que aprovechar ese centro para la cuarta revolución industrial y seguir hablando aceleraremos el cierre de las brechas sociales como lo dije esta tiene que ser la prioridad miren y yo les digo la verdad una cosa es estar nosotros en un escenario como el que estamos hoy estamos acá cómodos estamos acá bajo unas condiciones donde seguramente la mayoría de nosotros hoy no tiene una preocupación económica inmediata si tiene o no para las tres comidas al día seguramente eso no pasa en este auditorio seguramente no pasa en los clubes hoy en Bogotá o en Medellín o en Cali o en Barranquilla pero la miseria que se ve en tantas regiones agrava además por la crisis de la pandemia la crisis de salud y económica es un tema que nos tiene que poner a decir que hay que hacer un alto ya como sociedad tenemos que cerrar las brechas sociales nosotros tenemos que estar del lado de la gente y cuando digo nosotros somos todos y por eso yo convoco que esto no es solo un tema del sector público es un tema del sector productivo en el que yo creo además que las empresas tienen que continuar y tienen que ser tienen que generar más empleo pero también le tenemos que pagar mejor a nuestra gente también tenemos que entender que si nos va bien le tiene que ir muy bien a la gente que trabaja con nosotros es que las empresas son la gente las empresas son la gente los colaboradores son los que hacen que se cumplan los planes de ventas y que todos nos vaya bien y van a estar mejor todas las familias colombianas yo creo que esto tiene que ser entre todos y eso lo convocaremos permanentemente ¿para qué? para cerrar brechas sociales no con eufemismos ni con proyectos que no se puedan realizar sino con lo que tenemos que es mucho como país y que podemos desarrollar esas capacidades para que nuestras familias y quienes nos rodeen estén mejor a mí hay un concepto que me gusta mucho que me han desarrollado algunos amigos a lo largo de estos meses que es el famoso concepto del metro cuadrado el metro cuadrado yo quisiera decirle algo y a los colombianos frente al tema del cierre de brechas y lo que significa el metro cuadrado Michael el metro cuadrado ¿qué es el metro cuadrado? ¿quiénes nos rodean a nosotros todos los días? ¿quién está alrededor de ustedes todos los días alrededor de ese metro cuadrado? usted le pregunta a esa persona que le colabora y lo apoya ¿cómo está? ¿cómo está su hijo? o si en su casa tienen garantizadas las tres comidas al día o si su hijo tiene los uniformes para poder practicar deporte o si tuvo para comprar los guayos o si tuvo para el balón o si tiene como ir a un curso complementario en términos de educación o si tiene acceso a educación superior o si tiene vivienda o inclusive su vivienda tiene unos techos de unas latas que se caen cada que hay un aguacero y se le moja todo y se inunda la pregunta es nosotros nos preocupamos por los que están a nuestro alrededor o simplemente nos preocupamos por nuestro bienestar en la medida que todos nosotros como colombianos nos preocupemos por quienes están a nuestro alrededor vamos a tener una Colombia muy diferente y los cierres de brecha no solo los genera el Estado el Estado tiene una función principal es administrar los recursos que lleguen a los territorios y que no se los roben y generar desarrollo y bienestar pero yo los invito a que reflexionen hoy con sus familias hoy mismo y con sus amigos a través del metro cuadrado y no esperen un mes ni ocho días desde hoy pregúntense ustedes que pueden hacer y como le pueden ayudar a personas que están a su alrededor y verán como cambia la calidad de vida en Colombia principales apuestas de tierra de derecha Colombia sin hambre sin hambre Colombia sin hambre garantizar las tres comidas diarias a todas las familias colombianas especialmente a las más vulnerables y es muy importante entender que con la pandemia se agravó la situación y hay millones de familias que hoy no tienen garantizadas sus tres comidas al día y eso tiene que ser la prioridad cero hambre y tenemos que llegar a todas las regiones conformaremos también dentro del cierre de brechas un sistema integral de protección a la vejez para tres millones y medio de adultos mayores que hoy no reciben ningún tipo de pensión y que van a tener una cifra muy superior a la que hoy se tiene por los programas de adulto mayor y que vamos a garantizar una vida digna para esos 3.5 millones de adultos mayores y que los recursos se pueden conseguir y que tienen que ser bien administrados nuestros adultos mayores como les decimos de manera cariñosa a nuestros viejitos hoy sufren mucho y más después de lo que ha pasado también en la pandemia la remodelación construcción y dotación de al menos 10 nuevos hospitales de alta capacidad y 40 centros ambulatorios integrales en ciudades pequeñas e intermedias y capacitación también para los mismos fortaleceremos la articulación entre los entes territoriales las aseguradoras y las IPS para mejorar la gobernanza del sector de la salud la implementación del modelo MIA modelo integral de atención en salud y Rodrigo es médico y Rodrigo viene jugando un papel fundamental también en la construcción del programa de gobierno alrededor de la salud que necesitan los colombianos en el cual lo primero es que no pueda haber más corrupción y también se los digo eso no es como algunos creen que es acabando con las EPS aquí lo que tenemos es que poner el sistema en orden que la plata llegue a donde tiene que llegar y que a los usuarios se les dé calidad en el servicio y oportunidad en el servicio acabando las filas y acabando la intermediación y mejorando el sistema de salud y algo también importante frente al tema de la protección social y frente al tema de pensiones yo le quiero enviar desde acá un mensaje a todos aquellos colombianos que durante muchos años han hecho un esfuerzo también personal para poder ahorrar en fondos de pensiones esa plata es suya esa plata no es del Estado y ese es un ahorro y ese es un ahorro que han realizado con mucho esfuerzo ustedes y sus familias y es para garantizar su pensión cualquier otra cosa que se inventen o digan no es nada diferente a la expropiación y al robo de sus pensiones yo voy a garantizar como presidente de nuestro equipo que esos recursos que han ahorrado a lo largo de toda su vida no los puede tocar justamente el Estado ni ponerlos en riesgo y mucho menos se los van a expropiar ni mucho menos se los van a robar el sistema de cuidado de nuestros niños y niñas personas con discapacidad y adultos mayores está desarrollado dentro de todo el programa pero vuelvo insisto hablemos de nuestra niñez garantizar los mayores niveles de cobertura en población entre los 0 y los 5 años en seguridad alimentaria en capacitación también para los padres madres de cabeza de familia en temas de disciplina positiva herramientas de crianza pero también asistencia psicosocial y jardines infantiles es un tema fundamental para que podamos avanzar nosotros como sociedad proyectos importantes 1.8 millones de soluciones de vivienda en el país 1.8 soluciones millones de soluciones de vivienda en el país un millón de construcción de viviendas nuevas vis y estamos hablando que serán 800.000 en zona urbana y 200.000 en zona rural ese esfuerzo lo vamos a hacer y hay algo importante alrededor de las políticas públicas hay una gran diferencia cuando hay políticas de estado y políticas de gobierno este sector en particular logró desarrollar a lo largo de muchos gobiernos unas capacidades un instaladas que no solo vamos a continuar sino que vamos a mejorar a través del sector privado a través del gobierno y a través de las entidades financieras ¿por qué? porque al ser política de estado y no de gobierno tiene trascendencia en el tiempo y por eso se han presentado ventas de ventas históricas de vivienda en los últimos meses gracias a que a que se ha dado continuidad a lo bueno y claro que mejoraremos mucho más y claro que yo creo que la gente tiene que acceder a créditos a menores tasas con menos intereses y eso es una discusión que vamos a dar pero de manera responsable también con el sector financiero pero no de manera populista y sin que más gente pueda tener exceso a créditos a más bajas tasas que muevan también la economía pero también 400 mil viviendas nuevas no bis y 200 mil subsidios de arrendamiento para familias en pobreza extrema y 200 mil mejoramientos de vivienda tanto en zona urbana como en zona rural por cada billón de pesos que se invierte en vivienda se generan 50 mil empleos directos este será otro de esos jalonadores de la economía en el que nosotros también nos vamos a concentrar servicios básicos domiciliarios daremos acceso a agua potable a 3 millones de personas que hoy no la tienen y a 2.7 millones de personas en términos de alcantarillado y son metas precisas claras y lo podemos lograr y si se puede cuando yo fui alcalde de medellín que era el presidente de la junta de pm y llegamos al gobierno y yo veía que había unas inversiones importantes en el exterior pero yo dije no puede ser que nosotros estemos invirtiendo en el exterior pero que en medellín tengamos 70 mil hogares desconectados de agua potable logramos conectar en 4 años 40 mil 200 hogares acueductos alcantarillados y dejar la fase de las otras 30 mil en ejecución y eso es lo que vamos a hacer en el país y frente a todos estos temas de vivienda que son tan importantes yo recuerdo algo que siempre me decía mamá me decía Fico tener vivienda no es riqueza no tenerla si es mucha pobreza y antes de empezar a soñar hay que tener un techo donde dormir y nuestras familias colombianas necesitan su vivienda tenemos que trabajar para tener un país con oportunidades para todos y por eso yo estoy convencido así como les conté ahora y que es la historia de la mayoría de nosotros que estamos acá es porque pudimos tener educación o porque nuestros padres nos ayudaron o porque alguno consiguió una beca o porque el Estado acompañó pero la educación tiene que ser la herramienta para salir adelante y ahí es como vamos a sacar a Colombia adelante reducir la deserción escolar a 2.5% y está en 6.8% producto de un problema acumulado en muchos años pero además por la pandemia el día y el año el año de pandemia desertaron del sistema educativo 248 mil niños niñas y jóvenes del sistema escolar ese es uno de los dramas más grandes que hoy tiene el país y por eso vamos a recuperar a los niños para que vuelvan al sistema escolar para que vuelvan a las aulas porque es la forma como se puede garantizar su cuidado en entornos protectores y su libre desarrollo para que les llegue el plan de alimentación escolar que también vamos a cuidar el PAE que no se lo roba como se lo han robado en algunas regiones si acá hay gente que es capaz de robarse la alimentación de los niños más pobres de Colombia son capaces de robarse lo que sea a eso les va a ir muy mal con nosotros y vamos a perseguir a esa corrupción matricularemos 3 millones de niños y niñas en educación inicial entre los 0 y los 5 o 6 años y hoy tenemos 1.6 millones matriculados pero la base de cobertura tiene que crecer tanto en sectores urbanos como en sectores urbanos rurales aumentar y llevar la jornada única de 1.3 a 2 millones de estudiantes mejorando competencias por supuesto en el tema de lectura crítica competencias ciudadanas matemática y todo lo que tiene que ver con capacidades socioemocionales y aquí es muy importante para el tema de jornada única mejorar infraestructura educativa evaluaremos permanentemente la calidad de la alimentación escolar gratuita que es el PAI y ahí vamos a dar una mirada real por el tema de la contratación y cuidar esos recursos que son fundamentales para ellos crear un sistema de desarrollo profesional docente con incentivos y oportunidades yo creo en nuestros maestros y en nuestras maestras yo creo en ellos y he trabajado con ellos en muchas oportunidades y vamos a mejorar sus competencias para que pueda existir una buena transferencia de conocimiento a nuestros niños aumentar las becas de doctorado las becas de maestría los temas de innovación pero además también ver cómo son sus condiciones sociales y económicas para que puedan estar mejor en un mejor entorno los maestros tienen que ser reconocidos nuestras maestras tienen que ser reconocidos y vamos a trabajar con ellos como un factor determinante en términos de calidad educativa crear la gran alianza para el bilingüismo también en Colombia que es necesario y en educación superior en educación superior el mensaje es muy claro hoy se tiene unas coberturas del 40% en educación superior o sea de 10 jóvenes que logran terminar bachillerato en Colombia de 10 solo 4 tienen acceso garantizado a educación superior los sueños de muchos jóvenes se truncan muy rápido y lo que tenemos que hacer es aumentar la base en educación superior matrícula cero matrícula cero para jóvenes de estrato 1, 2 y 3 en universidades públicas y se puede inclusive y estamos hablando con el equipo si se extiende para estrato 4 pero también becas educativas en instituciones educativas ¿para qué? privadas ¿para qué? para carreras profesionales afines técnicas tecnologías y formación laboral y no solo la calidad y el acceso sino también la pertinencia que será fundamental en ese proceso porque no se trata solo de dar las becas pero miren lo que hoy pasa muchos jóvenes que terminan sus estudios y no tienen inserción laboral muchos ¿y qué necesitamos? que vayamos de la mano del sector productivo y vamos a convocar al sector productivo y le vamos a decir ¿qué tipo de profesional requiere usted en los próximos años? ¿qué tipo de técnico? ¿qué tipo de tecnólogo? ¿qué formación laboral? el Estado se lo forma y usted lo contrata no hay mejor política social que la generación de empleo pero tiene que ir de la mano de la educación y vamos a trabajar con el sector productivo también para lograr esto graduaremos un millón de estudiantes de grado 11 en medias técnicas y doble titulación en áreas tecnológicas articuladas con el sector productivo y recuerden un tema de capacitación fundamental donde hay inserción laboral inmediata 160 mil programadores necesita en este momento Colombia y ahí vamos a concentrar también la formación vamos a pasar a hablar de nuestras mujeres vamos a hablar de nuestros jóvenes que son el roto básicamente de un mundo que cubre mujeres y jóvenes en el país hoy tenemos 3.5 millones de lo que se denominan los jóvenes milis que son jóvenes que ni estudian ni trabajan y el 68% de ellos son mujeres son las más golpeadas por la pandemia son las más golpeadas por la falta de oportunidades y por eso alrededor de mujeres tiene que haber una política sectorial y transversal de enfoque de género para que nuestras mujeres tengan las oportunidades y ahí nosotros tenemos que garantizar también no solo formación oportunidad sino que tengan también acceso laboral o proyectos también de emprendimiento vamos a triplicar y esto ya está medido y lo vamos a hacer y tenemos los recursos para que se pueda dar y es triplicar la cobertura de jóvenes en acción pasando de 400 mil a un millón 200 mil beneficiarios en el país y yo quiero decirle a los jóvenes de Colombia que nunca que nunca se dejan arrebatar los sueños que nunca dejen de soñar y que los vamos a acompañar y las vamos a acompañar para que desarrollen su proyecto de vida a través de la educación que lo desarrollen a través de la cultura a través del deporte a través del emprendimiento y que se les garanticen definitivamente también sus derechos y en todo ese enfoque como les expliqué ahora de acuerdo a las cifras donde las mujeres son las más afectadas también por pandemia y por muchas otras razones sociales violencia intrafamiliar y muchos otros fenómenos donde son excluidas y donde hay unas brechas muy grandes pues que tengan también un enfoque diferencial en todo este tipo de política mantendremos el subsidio de empleabilidad juvenil del 25% de un salario mínimo legal vigente hasta el 2024 dando prioridad a mujeres jóvenes para garantizar también inserción laboral a partir de procesos educativos fortaleceremos la prevención de las violencias basadas en género y esto es un tema del que no se habla mucho en Colombia y aquí es donde hay una discusión que hemos dado inclusive Márgara cuando estábamos en Medellín en la alcaldía y era mucho un programa que llamábamos tejiendo hogares y es claro invertimos mucho de las fachadas hacia afuera y es lo que vemos en las ciudades pero la pregunta es que tanto invertimos de las fachadas hacia adentro sabiendo también lo importante que es que son las familias nuestras mujeres que son violentadas y abusadas todos los días nuestros niños niñas y jóvenes que son abusados en el hogar pues que la violencia que vemos en las esquinas es producto de donde es producto de la violencia intrafamiliar y por eso hay que hablar de familia por eso hay que hablar que no es que lo que a veces da de la puerta para adentro no se habla hacia afuera no acá nosotros tenemos que cuidar a nuestras mujeres y tenemos que cuidar a nuestros niños y a nuestras niñas no más maltrato contra nuestras mujeres no más maltrato contra nuestros niños y nuestras niñas el fortalecimiento territorial que vamos a hacer también a través de justicia y acceso a la justicia para nuestras mujeres y nuestros niños y niñas que son vulnerados a través de las comisarías de familia y demás personal y de mayores garantías pero esto es un tema del que hay que hablar y tenemos que rechazarlo y tenemos que denunciarlo fortalecer acciones de prevención para disminuir el embarazo en adolescentes si se puede y aquí tiene que ver tanto con un tema cultural como que los sistemas de prevención y el sistema de salud si funcionan y las EPS y las EPS tendrán que garantizar los mecanismos y los métodos de planificación desde las instituciones educativas para nuestras niñas pero también para los jóvenes porque esto es una discusión muy machista como si el problema fuera de la niña y el hombre que y es muy fácil cuando el muchachito embaraza a la niña pero después la que tiene que salir de la institución educativa es ella y él sigue como si nada el que se va a rumbear es él y ella en la casa cuidando a la niña el que va a la educación superior es él y ella se quedó en la casa cuidando a los muchachitos aquí tiene que haber un poco un poco y un poco y claro también diferenciar en el cual lo que tenemos es que evitar los embarazos no deseados evitar los embarazos no deseados y que esto implica una responsabilidad inmensa y que tenemos que respetar a nuestras mujeres aquí está Cata una persona que yo quiero mucho que valoro a Cata Esteobar y que ha tenido un liderazgo inmenso y que además cuando nos conocimos recuerdo Cata que nos invitaste a la fundación a la Juanfe que fuimos a Cartagena y después empezamos ya con el enfoque no de primer embarazo sino evitar el segundo embarazo que es el enfoque tuyo como ayudar a niñas que ya han tenido el embarazo en adolescente bueno pero como vamos a recuperar esos proyectos de vida a través de la educación de la formación de la vinculación laboral y devolverle también sus sueños y eso lo llevamos a Medellín y lo llevaste a muchas ciudades en el país pero además a muchas ciudades en el mundo vamos a trabajar de la mano con todas las fundaciones como la tuya como la de muchas personas que tienen conocimiento en estos temas y vamos a trabajar por las niñas por las mujeres de nuestro país porque eso es uno de los temas que más genera brecha de pobreza hoy y que se vuelve en un círculo vicioso de pobreza y de violencia esos no son temas menores esos son temas mayores y ahí es donde nosotros tenemos que invertir miren con enfoque diferencial construiremos un país para todos y aquí definitivamente hay que un 5% de reducción de brechas de índice de pobreza multidimensional entre población sin pertenencia étnica y población negra afrocolombiana raizal y palenquera y estamos hablando como inclusive esa brecha en minorías étnicas es mucho mayor que en el resto del país a nuestras comunidades de minorías todo el acompañamiento todo el respeto por sus costumbres por sus tradiciones y como el estado tiene que llegar con los diferentes proyectos sociales 100% de entidades departamentales y capitales asistidas en implementación de estrategia y programas de la protección e impulso de los derechos humanos eso lo hablé también con Carlos que es uno de los grandes defensores de derechos humanos no solo en Colombia sino reconocido a nivel internacional y los derechos humanos tienen una agenda fundamental un lugar en la agenda fundamental no solo en la campaña sino en el gobierno porque tenemos que estar del lado de la gente hemos hablado Rodrigo de como violan los derechos humanos en el país de como nosotros tenemos que estar del lado siempre de las víctimas y no como muchas veces está que es del lado de los victimarios aquí estamos del lado de las víctimas de las víctimas incrementaremos el acceso a salud de los grupos étnicos reducción de barreras de la inclusión escolar productiva el empleo formal y el emprendimiento de personas con discapacidad aproximadamente el 7% de la población en Colombia tiene algún tipo de discapacidad y piensen ustedes en una familia vulnerable o en una madre cabeza de familia que tiene un hijo en condición de discapacidad ¿qué termina haciendo la madre? asistir al hijo o a la hija en condición de discapacidad y el Estado le reconoce no le reconoce pues nosotros vamos a reconocer ese trabajo de las cuidadoras y de los cuidadores con familiares en discapacidad porque eso es dar dignidad y luego como hablaba hay de cantigo y es uno de los proyectos también de Mira y tenemos que llegar a cada uno de los hogares entendiendo la realidad y por eso esto no es como si fuera una feria de subsidios o una feria simplemente económica esto es entendiendo cada familia que es lo que vive cada familia cada familia es diferente es muy diferente una realidad con una familia que tiene una persona en condición de discapacidad de quien no la tiene o una mujer que tiene un empleo al que no la tiene o no tiene un proyecto de emprendimiento más de la mitad de los hogares en Colombia lo sacan adelante nuestras mujeres cabezas de familia y ahí nos vamos a concentrar también en ellos mantenimiento y implementación del estatuto temporal de protección de migrantes venezolanos vamos a mantener el estatus migratorio lo que se vive en Venezuela es un drama y eso es lo que jamás puede llegar a Colombia tenemos más de dos millones de venezolanos que llegan a nuestro territorio sufriendo víctimas de una dictadura víctima de cómo acabaron con un país y cómo violaron sus derechos humanos nosotros no podemos ser indolentes a lo que le pasa a los venezolanos y yo lo primero que le pediría a todos los colombianos es que jamás generemos discursos o hechos de xenofobia porque eso no somos nosotros nosotros somos solidarios y así como en la década de los 80 llegaron millones de colombianos a Venezuela pues esta es una situación adversa en esta oportunidad para ellos y lo mejor que le puede pasar a Venezuela y a nosotros es que retorne la democracia a Venezuela que es lo que nosotros tenemos que cuidar y defender democracia y libertades todo el trabajo con nuestras comunidades con la comunidad LGTBI todas las garantías el respeto y acceso también a los derechos es fundamental dentro de una sociedad que se tiene que entender y se tiene que respetar el papel que juega el arte la cultura el deporte las industrias creativas que tendrán herramientas por supuesto para prosperar implementaremos la ley de oficios artísticos de las industrias creativas y culturales también artesanales de los saberes y del patrimonio y fortaleceremos la protección divulgación y apropiación del patrimonio cultural más en un país de regiones donde nuestras culturas son lo que nos caracteriza y ahí es donde nosotros también nos vamos a enfocar pulsaremos la financiación y mayor crecimiento de actividades artísticas culturales y creativas incluyendo los escenarios requeridos para su desarrollo y quienes se dedican también a los contenidos creativos a los contenidos creativos tienen que tener hoy una mejor opción también dentro del país entendiendo que es un oficio hoy que tiene crecimiento y que requiere también un gran esfuerzo esas industrias creativas se constituyen en un renglón económico del país donde se pueden generar muchos más empleos y también donde generemos las condiciones que lo que hoy se obtiene muchas veces por regalías o regalías o por ingresos de los generadores de contenido muchas veces prefieren dejarlo o que se los consignen por fuera del país por los altos costos financieros que significan tenerlo en Colombia o en términos de impuestos y lo que vamos a generar es que esa plata no se tenga que ir sino que se quede en Colombia y que muchos más recursos lleguen también para mejorar por supuesto mayor inversión en el sector creativo y la industria creativa en Colombia consolidar a Colombia como centro de operaciones para la producción audiovisual en Sudamérica y por eso mantendremos los incentivos de la ley 814 de la 1156 y los certificados de inversión audiovisual eso es muy importante para el sector cultural apoyaremos también y fortaleceremos los programas de formación enfocado a técnicas audiovisuales del SENA mantendremos la importancia de la televisión pública y la generación de contenido propio para nuestras pantallas y también para exportar vamos llegando un poco al final para que no me canten es muy largo el plan de gobierno el programa de gobierno tiene todos los temas estos son los titulares uno denunciado ustedes lo podrán ver completo el pdf que estará generado a partir de ahora también de manera digital y es muy importante el tema de la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente y algo fundamental que es uno de los graves problemas que ha tenido Colombia y es el tema de la deforestación por eso estamos planteando reducir la deforestación en 54 mil hectáreas al final del cuatrenio que al 2026 hayamos logrado una reducción de deforestación de 54 mil hectáreas en aquellas zonas donde hoy son objetos y principalmente en la Amazonía a cuidar y a proteger la Amazonía la meta que tiene Colombia en términos de cero deforestación es al 2030 y nosotros al 2026 podremos haber logrado la mitad de esa meta y ojalá mucho más con todas las herramientas que podamos tener restauraremos 400 mil hectáreas y sembraremos 200 millones de árboles en todo el país incorporaremos también 100 mil vehículos eléctricos a 2026 y es una de las posibilidades también que tiene el país entendiendo que la tecnología en la medida que va creciendo y avanzando van disminuyendo también los precios y las ciudades se tienen que se tienen que adaptar también para todo lo que tiene que ver con la movilidad eléctrica energías renovables y aquí yo sí también diría algo que es muy importante y es bien lo dice su nombre transición energética transición energética y mucho cuidado con propuestas peligrosísimas que lo que harían es condenar a Colombia a la miseria absoluta como cuando algunos dicen que es que al otro día se acabaría el petróleo ¿saben qué significa eso? primero que no lo puede hacer una mentira más segundo acabar con el petróleo en Colombia de manera inmediata significaría acabar con el 34% de las exportaciones de Colombia significa acabar de manera directa con el 12% de los proyectos y de la inversión social lo que esos proyectos proponen es decirle especialmente hoy a las comunidades más pobres de Colombia que los condenan absolutamente a la miseria y que al otro día programas como Ingreso Solidario Familias en Acción Jóvenes en Acción todos los subsidios de becas educativas se acabarían de manera inmediata porque no se tendrían los recursos para adjudicarlos ojo Colombia esto no es jugando y por supuesto que la lucha por el cambio climático parte de la base de una transición energética como bien lo dice su nombre transición energética y por eso vamos a ir migrando cada vez más ¿a quién? a energía eólica a la energía solar como se ha venido avanzando en los últimos años y que no solo vamos a continuar sino que vamos a duplicar el número de megas de energía solar y de energía eólica Juan Carlos fue un gran presidente de Ecopetrol como Ecopetrol hoy tiene un gran presidente que es Benítez Nueva York es una empresa que ha sido bien manejada y que saben lo que significa en términos de competitividad para el país pero también en términos sociales de cómo esos recursos son los que le sirven a Colombia Colombia tiene que abrir los ojos y por eso aquí lo que hay no es una discusión entre dos personas esta es una discusión entre dos modelos de país dos modelos de país ¿qué tipo de modelo queremos? un modelo en el que el modelo sea el odio los discursos de expropiación de poner en riesgo los ahorros de los colombianos de poner en riesgo la inversión social de acabar con la democracia y las libertades un modelo que es el que nosotros defendemos en el cual el país tenga que cambiar pero cambiar para mejorar en el que el país no dé un salto al vacío sino que dé saltos certeros hacia el desarrollo en el que cuidemos el medio ambiente pero que al mismo tiempo cuidemos también la economía y los empleos en el que cuidemos nuestras empresas y cuidemos la propiedad privada y sobre todo podamos llegar con la inversión social a cada uno de los territorios nosotros defendemos la democracia y las libertades Colombia debe defender la democracia y las libertades y eso es lo que está en juego porque en democracia y libertades podemos dar la discusión sobre cualquiera de los temas de cómo el país puede mejorar pero cuando no hay democracia y no hay libertades nada de lo que estamos hablando acá se podría cumplir ¿por qué? porque existiría anarquía existiría corrupción existiría totalitarismo y es lo que no le puede pasar a Colombia como le pasó a Venezuela y a otros países por eso nosotros convocamos a todos aquellos sectores en Colombia que defendamos democracia y libertades y que nos juntemos desde ya y que inclusive podamos dar un paso para ganar en primera vuelta presidencial incrementar el aprovechamiento de residuos en un 15% para fortalecer la economía circular ya como meta miren que esto no es un programa de titulares esto es un programa con unos conceptos claros y con unas metas claras que son logrables donde existen líneas bases y a dónde vamos a llegar en el 2026 acompañaremos la transformación de las ciudades hacia el torno amables con la siembra de 2 millones de árboles urbanos adicional a lo que siembra cada municipio pulsaremos programas de protección animal para 2 millones de animales callejeros yo como muchos de ustedes también tienen mascota y yo digo no al maltrato animal cuidemos nuestros animales y hay programas que podemos implementar de la mano de las ciudades en las regiones y vamos a trabajar con los alcaldes y los gobernadores del país independientemente de que sector u orilla política sea vamos a trabajar con todos para dar cumplimiento a todas las metas de gobierno de sus gobiernos y de nuestro recuperación del orden para que las familias puedan vivir tranquilas y aquí es donde es muy importante creer en un concepto de seguridad integral donde siempre vamos a buscar la paz pero poniendo siempre en el centro a las víctimas nosotros estamos del lado de las víctimas nosotros jamás vamos a estar del lado de los victimarios y por eso es importante desarrollar algunos conceptos frente a uno de los problemas más graves que hoy tiene el país y que más aqueja a las familias colombianas dividamos el tema de seguridad en seguridad ciudadana y el tema de defensa y seguridad nacional empecemos con la seguridad ciudadana donde la gente hoy tiene miedo de salir a las calles donde muchas veces nos llevaron a un discurso como si el tema de seguridad fuera izquierda derecha o centro no lo es la seguridad es un derecho y hay que garantizarlo y yo lo que me sueño y por lo que vamos a trabajar es para que en Bogotá la gente pueda salir tranquila a las calles y sacar su celular y no lo roben o no lo maten pero van un celular o una billetera para que pase lo mismo en Cali en Medellín en Barranquilla y esto no es una discusión eológica la que nos han querido llevar como si fuera un tema de derecha no derecha no de derechos más bien cuando usted va a una calle en Medellín Bogotá Cali Barranquilla o cualquier ciudad del país o en zona rural y lo van a robar a usted no le preguntan si es de izquierda o derecha más bien le dice deme lo que tiene la izquierda y deme lo que tiene la derecha y lo dejaron sin nada y ese es el susto que tiene la gente en la calle y aquí también tiene que haber autoridad para garantizar la seguridad y por eso en seguridad ciudadana en seguridad ciudadana algunos enunciados fundamentales para poder avanzar lo primero una batería de leyes antimafia antimafia porque lo que tenemos son mafias dedicadas unas al roto de celulares otras al narcotráfico a la extorsión todas esas son mafias que tenemos que combatir y para qué para que haya imputación por línea de mando aquí no puede seguir siendo que un jefe de una estructura criminal está ahí como si nadie es el jefe pero recluta menores y después los menores van y cometen delito y ahí no le pasa nada línea de mando imputación por línea de mando y eso tiene que aplicar tanto para las organizaciones las Gabor como las disidencias FARC, ELN Clan del Golfo todas las estructuras como las estructuras urbanas que también tienen que caer ahí los jefes criminales fortalecimiento de la extinción de dominio con foco en el testaferrato por experiencia y los digo cuando gobernamos Medellín y que cada vez que capturamos un jefe de estructura criminal yo iba y hablaba con él ya cuando lo habíamos capturado y le decía esto no puede seguir así esta traición de ustedes de delinquir delinquir y hacerle daño a la gente esto no puede seguir y yo lo que entendí en las conversaciones y que los conocí lo aprendí a conocer como pensaban ellos no le tienen miedo ni a la captura ni a la cárcel inclusive ni a la muerte ¿saben a qué le tienen miedo ellos? a que lo que han logrado ganar a partir de las economías ilegales del secuestro de la extorsión del robo del narcotráfico que todo eso se les quite y esa es la extinción de dominio les vamos a quitar hasta el último peso de lo que han conseguido por economías ilegales y esos recursos tienen que convertirse de pasar de ser activos de la mafia a pasar a ser activos permanentes sociales en educación en salud en vías y en desarrollo territorial se habla mucho se habla mucho sobre que el país necesita más recursos una de las discusiones en las que daremos aparte de utilizar bien el fondo de regalías donde hay entre 9 y 14 millones de pesos sin ejecutar y muchas otras platas el estado no puede seguir administrando bienes de la mafia eso se convirtió en un nicho de corrupción hace mucho y muchas de esas propiedades o bienes terminan en bienes a través de testaferros de la mafia en este momento hay valorados en activos 20 billones de pesos de activos de la mafia vamos a presentar una ley para fortalecer con fiscales especializados de extinción de dominio y jueces especializados de extinción de dominio y convertir esos activos y bienes de la mafia en activos permanentes sociales para la educación la salud el deporte la cultura y todo lo que necesita el país esos recursos los vamos a traer para la gente y eso será uno de esos temas importantes a través del tema de extinción de dominio desvinculación de personas de estructuras criminales mediante modelos de principios de oportunidad porque claro que hay que darle la oportunidad a la gente que se pueda salir de las estructuras criminales y frente al miedo que tiene la gente de salir a la calle a que la roben o a que la maten por robarle un celular o una bicicleta frente a ese temor que tienen pues es importante hablar sobre la creación de la unidad contra atraco de la policía nacional con enfoque diferencial en cada una de las ciudades destacaremos fiscales para recepción y toma de procesos de atraco hasta la condena y que haya básicamente una línea clara de investigación descongestión de procesos de hurto en juzgados para acabar con la reincidencia no puede ser que se captura al mismo tipo en la misma esquina 30 veces por el mismo delito y que al otro día lo sueltan que porque no representa un peligro para la sociedad claro que representa un peligro para la sociedad y esa reincidencia nos está matando en términos literales nos está matando porque esos mismos terminan matando a gente por robarle un celular o una bicicleta las cámaras de reconocimiento de placa de rpr en las diferentes ciudades con las cuales inclusive logramos en su momento en medellín reducir el tema del fleteo en más de un 40 o 50% la tecnología tiene que jugar un papel fundamental también en las ciudades y algo fundamental el fortalecimiento del sistema penitenciario y carcelario y va siendo el momento de dar una discusión profunda sobre el futuro del INPEC una entidad donde sin generalizar sin generalizar hay altos grados de corrupción y está demostrado todos los días los centros penitenciarios hoy no son sitios de resocialización son universidades del crimen donde el mayor porcentaje de extorsión del país se da desde las cárceles donde se planean los peores ataques los peores homicidios los peores atentados y los secuestros eso no puede seguir pasando se tendrá que dar la discusión si se debe liquidar el INPEC y crear una nueva entidad 86 sindicatos tiene el INPEC 86 sindicatos y yo respeto el fuero sindical y yo voy a trabajar con los sindicatos pero una entidad con 86 sindicatos es viable y es el único sindicato armado del país es una discusión también que hay que dar y tenemos que implementar el modelo también de construcción de cárceles a través del modelo de alianzas APP y también del tema de las granjas agrícolas para generar trabajo para trabajar desde el campo y para tener claro que no todos los presos son de alta peligrosidad y que lo que termina pasando cuando llegan a estos centros carcelarios donde hay hacinamiento completo donde tenemos las estaciones de policía colapsadas las URI de la fiscalía colapsadas pues que buenos escenarios en zonas rurales donde tengamos granjas agropecuarias carcelarias donde la gente tenga la mente en otro lado no estar pensando en estar delinquiendo pero que además trabaje se le pague pueda reducir su condena y se pueda resocializar tenemos que pensar en la gente modelos modelos como el que realiza Johanna Bajamón en las cárceles de mujeres a través del arte de la cultura y de las oportunidades claro que vamos a llegar a los centros carcelarios también es con las oportunidades y creemos en las segundas oportunidades de quien quiera salir adelante seguridad nacional un país con 245 mil hectáreas de cultivos ilícitos no es viable tenemos 245 mil hectáreas con un agravante que es que tenemos en términos de productividad 5 cultivos al año por hectárea o sea que no es hablar del área geográfica como lo muestra un satélite o como lo puede mostrar Estados Unidos o Colombia que hay 245 mil hectáreas de cultivos ilícitos pues eso hay que llevarlo en términos de productividad lo cierto es que hay más de un millón de hectáreas en términos de productividad y esa plata de la droga es la que corrompe todo el sistema esa plata de la droga y del narcotráfico es básicamente la que fortalece hoy a las estructuras criminales que hoy tienen fortalecimiento financiero y por ende tienen un fortalecimiento militar es importante la sustitución sustitución de cultivos ilícitos pensar en nuestros campesinos los campesinos no son el primer foco de intervención ni pueden ser el foco de intervención militar o policivo de un gobierno por el contrario vamos a acompañar a los campesinos a que exista sustitución de cultivos pero que necesitamos para eso vías terciarias vías terciarias también para que puedan sacar sus productos para que esas cosechas estén vendidas para que esas cosechas empecemos a eliminar la cadena de intermediación y puedan tener buenas utilidades porque esto también es un tema de valores y es un tema moral y que sé que muchos quieren cambiar esos cultivos entenderemos la adicción además como un problema de salud pública hay una diferencia muy grande en quien distribuye droga a quien la consume porque lo que necesitamos es dar un enfoque en términos de salud todos los días en las calles de Colombia cuando hablo con tantas mamás y tantas abuelas que me dicen tengo un hijo o tengo un nieto que tiene hoy adicción a las drogas pero no me le dan el tratamiento de salud mental la salud mental tiene que ser un eje fundamental en el sistema de salud a partir de las adicciones a partir de los problemas mentales y esto no puede seguir siendo un tabú como hace muchos años daba vergüenza hablar de los problemas de salud mental no eso no tiene por qué dar vergüenza es que no es culpa de quien lo padece y a quien tenga adicciones lo vamos a acompañar también y el sistema de salud tiene que responder también ante ello fortaleceremos la capacidad operativa para desarticular la cadena de narcotráfico y yo también desde acá quiero enviar un mensaje muy muy especial a cada uno y a cada una de las integrantes de nuestra fuerza pública colombiana a nuestras fuerzas militares a nuestros policías a sus familias a quienes están activos y a la reserva y a la reserva y Colombia le debe mucho y así como nos cuidan y así como nos cuidan los colombianos también tenemos que cuidarnos cada que nos cuidan cada que vean un policía cada que vean un soldado cada que vean una persona en nuestras fuerzas militares en cualquier territorio nacional denle las gracias es lo mínimo que vamos a hacer con los colombianos y darle gracias a ellos y a sus amigos lucha lucha contra grupos armados organizados como ya lo he dicho en cabeza de nuestras fuerzas militares en cabeza de nuestro ejército en la mano de la policía y también y también el trabajo articulado con nuestra fiscalía y resaltar también todos aquellos fiscales y mujeres fiscales que día a día también ponen sus vidas en riesgo para llevar procesos estructurales y poder desarticular tanto redes de corrupción como redes de narcotráfico redes ilegales y que tenemos que trabajar de la mano unida la fiscalía es una pieza fundamental y yo quiero darle las gracias a cada una de las personas de la fiscalía que cada día también trabajan con respeto y con convicción con los colombianos fortalecimiento de las rutas de reintegración y eso es fundamental y yo lo he visto a través de dos modelos lo que pasa en las ciudades cuando me tocó la desmovilización del bloque casi que motivar haciendo consejas de Medellín y hacía parte de la comisión de paz cuando se desmovilizan 870 jóvenes de estructuras criminales sin ellos ni siquiera saber que eran paramilitares eran jóvenes que caen en redes de las estructuras criminales y que lo que necesitan es recuperar sus vidas y lo peor que le puede pasar a Colombia o a un joven que a través de una organización criminal entrega las armas es que el Estado y el sector productivo no llegue con las oportunidades porque termina siendo de nuevo reclutado por otra estructura criminal y se da el reciclaje y se pierden más vidas vamos a acompañarlos como vamos a acompañar todos aquellos desmovilizados de paramilitares de guerrillas a todos los vamos a acompañar quien haya entregado un arma le vamos a cumplir y el Estado les tiene que cumplir en el fortalecimiento de nuestras fuerzas militares ya hemos hablado de fortalecimiento también en la ruralidad la profesionalización su actuación frente a delitos como la minería ilegal la deforestación y también el tema del tráfico de frontera y por supuesto un elemento fundamental será fortalecer la inteligencia militar es uno de los temas en los cuales también avanzaremos pero yo quisiera dar una mirada más integral sobre lo que debe pasar y para resumirlo en un concepto claro de seguridad integral donde esto no son discusiones ni de izquierda ni de derecha ni de centro sino sentido común lo que tenemos que garantizar es justamente en términos gráficos que por cada policía y soldado que tengan que llegar a una zona donde hay problemas de orden público sea una vereda o sea un barrio detrás del policía y del soldado detrás tiene que llegar una maestra un maestro nutricionista ingenieros psicólogos que llegue el desarrollo integral a toda la región ese es el concepto de seguridad integral y que al mismo tiempo pues nosotros tenemos que entender que hay mucha gente que sufre en los territorios y por eso vuelvo e insisto que las víctimas son las que estarán en el centro del relato del conflicto no los victimarios son las víctimas las que tienen que estar en el centro del relato y nosotros avanzaremos en el programa que se llama Colombia abraza su historia donde aquí no se puede seguir poniendo como referente al victimario aquí el referente es la víctima ayer Juan Tierra Rodrigo y yo en Medellín visitábamos el centro el parque memorial de la inflexión que construimos en nuestra alcaldía donde quedaba el edificio Monaco de Pablo Escobar y que lo demolimos para construir ahí el parque memorial de la inflexión para honrar a las víctimas del narcotráfico acá hay varias víctimas del narcotráfico acá hay familiares de personas que perdieron la vida en la bomba del atentado del avión de Avianca y cuando se han reconocido como víctimas porque vamos olvidando todo lo que ocurrió aquí están también personas que están invitadas y que siempre nos han acompañado en el proceso como familiares de mi coronel Valdemar Franklin Quintero que le obsesionó el narcotráfico en Medellín y le decían el incorruptible y acá están las víctimas de las FARC de los paramilitares del ELN de todas las organizaciones criminales Rodrigo también fue víctima como tantos colombianos que asesinaron a su padre pero aquí hay una mirada de este futuro pensando y poniendo a las víctimas en el centro en lo cual tiene que haber reparación pero sobre todo también reconocimiento y que eso no puede seguir ocurriendo y por eso para las víctimas un mensaje y es que debemos acelerar las medidas de reparación administrativa que están contempladas es una forma también de reparación y vamos a llegar a todos los territorios con ese mensaje claro un mensaje claro también frente a los acuerdos de paz con las FARC como presidente voy a dar cumplimiento a los acuerdos de paz con las FARC pero vamos a hacer que las FARC también cumpla porque no han cumplido y las FARC le tienen que responder a sus víctimas y la JEP tendrán todas las garantías y todas las herramientas para que exista verdad justicia y reparación pero esa verdad esa justicia esa reparación tiene que llegar ya porque las víctimas la están esperando y tenemos que estar en el lado de las víctimas de las víctimas pero hago una reflexión también frente a lo que se habla siempre en los diálogos lo que no puede seguir pasando en el país en nuestra Colombia es que entonces se dialoga con quien se alza en armas entonces claro lo que hacen las estructuras criminales todos los días es salir a asesinar campesinos salir a poner minas quebrapata salir a generar extorsión secuestro salir a asesinar nuestros policías nuestros soldados como si fuera un deporte como si las vías de ellos no valieran y como si ellos tampoco tuvieran el derecho o el respeto por los derechos humanos a los cuales son susceptibles es que los derechos humanos son para todos para todos y acá hay quienes entonces se pretenden simplemente armar hacer daño para después decir que lo que hacen ellos es reivindicar causas sociales causas sociales de nada lo que han hecho es generar más pobreza lo que han hecho es generar más violencia más daño más tristezas familias destruidas entonces aquí también tiene que haber autoridad y mucho cuidado con lo que han dicho en otros sectores que ya dijeron la otra campaña ya dijo que negociaría con disidencias de las FARC no con disidencias de las FARC no hay nada que negociar a las disidencias de las FARC y lo que ellos quieren hacer desde el otro lado que es sobre la democracia y la libertad es legalizarle el narcotráfico y sus recursos a sus amigos pues nosotros no nosotros estamos del lado de las víctimas y en ese sentido si el ELN quiere negociar pues el mensaje es muy claro al ELN deje ya de secuestrar deje ya el negocio del narcotráfico de la minería ilegal deje ya de asesinar gente deje de asesinar civiles deje de asesinar a nuestros policías y a nuestros soldados y a nuestros militares deje de hacerle daño al medio ambiente y demuestre la verdadera voluntad de paz que supuestamente quieren con el país cuando eso ocurra Colombia tomará una decisión diferente frente a ellos y frente al tema de lo que tiene que ver con la negociación es el momento de plantear que la negociación tiene que ser con el ciudadano del común entonces claro se negocia con el que se alzan armas y yo pregunto donde ha estado el estado negociando con ese campesino que nunca ha tomado un arma para atentar contra otro donde está ese estado negociando y acompañando de campesino que por alguna razón se perdió su cosecha pero que al otro día está el banco ahí cobrando las tasas de interés la negociación nuestra va a hacer es con ese campesino ayudándolo y acompañándolo donde está la negociación en el diálogo nacional con un joven que no tiene acceso a educación superior y que sale a las calles a protestar de manera pacífica porque tiene todo el derecho de protestar porque nadie le da acceso a educación superior entonces la manera de negociar con él es solo si entra en la primera línea pues no con ese es con el joven que hay que negociar y no solo sino que hay que tener un diálogo y decirle que lo vamos a acompañar en su beca educativa no puede seguir siendo que todo se construya en Colombia a partir de la violencia eso no puede ser el modus operandi aquí vamos a dialogar es con la gente que tiene las necesidades sociales ¿qué pasa con la madre cabeza de familia que perdió el empleo en momentos de pandemia y que no tiene como garantizarle las tres comidas al día a sus hijos entonces la única forma de que sea visible es si hoy quema un sistema de transporte público o una entidad bancaria o pone en riesgo a los demás pues no a esa madre cabeza de familia la tenemos que entender y la tenemos que apoyar mientras vuelve a conseguir un empleo el diálogo el diálogo tiene que ser un diálogo social y permanente con la gente en la calle desde donde se vive en la realidad vamos a mantener un diálogo abierto con todos los colombianos y sobre todo con quienes más sufren hoy eso es lo que nosotros vamos a hacer de manera permanente desde cada una de las regiones hay que luchar contra los corruptos y contra la impunidad y contra los violentos acá los únicos que no son bienvenidos son los corruptos y los violentos Colombia es un país maravilloso que ha sido azotado por la corrupción y por la violencia y si así Colombia es bueno con tanto corrupto y tanto violento imagines o imaginémoslo y construyamos de una Colombia sin corruptos y sin violentos para que vean lo que podemos lograr nosotros también como sociedad por eso las principales apuestas en lucha contra corrupción e impunidad cárcel pero cárcel no casa por cárcel cárcel muerte política y pérdida de investidura para funcionarios corruptos pero además también extinción de dominio de esos bienes adquiridos a través de la corrupción los pliegos tipo los pliegos tipo en contratación se tienen que suscribir a muchos otros sectores que no solo sea obra pública y por eso pretendemos llevar por lo menos el 50% de la implementación de pliegos tipo para garantizar la transparencia en la contratación e ir avanzando en el modelo desde el punto de vista técnico todos los procesos contractuales deben ir en una única plataforma del sistema de compra pública como es el SECOP2 y tienen que darse de manera obligatoria impulsaremos además desde el ejecutivo el plan de transformación digital de la rama judicial una de las formas de luchar contra la corrupción es que exista justicia la justicia es uno de esos bastiones más importantes también de la democracia y tiene que haber administración de justicia descongestión de los procesos judiciales crear una ventanilla única de acceso a la justicia a través de un punto de contacto central simplificaremos los procesos judiciales para reducir la congestión efectiva de 50.7% hoy como línea de base en el 2021 al 40% en el 2026 y logrando descongestión una revisión profunda como ya lo dije del sistema penitenciario y del sistema carcelario pero algo importante también que les quisiera hablar sobre la corrupción lo que tenemos es un problema moral como sociedad y se habla de la corrupción en el sector público claro que hay corrupción en el sector público pero es que es porque también la hay en el sector privado y llegó el momento de hablar de que esta es una discusión alrededor de los valores y yo por eso quiero hablarle a los papás y a las mamás de Colombia llegó el momento de entender que la educación de los hijos nos corresponde a nosotros de que a nuestros hijos los tenemos que formar en amor en disciplina pero también en valores y que en la casa es donde se aprenden los valores y que solo de esa forma vamos a lograr realmente erradicar la cultura de la ilegalidad y la corrupción en Colombia en la medida que tomamos muchas de estas decisiones pero siendo este un problema moral lo que tenemos es que abordarlo desde el punto de vista también de los valores ciudadanos y aquí tenemos que acabar con cuanto corrupto exista está en el sector privado o está en el sector público lo que tienen que tener claro es que Colombia no aguanta más y que estamos cansados de ello y yo le diría a los colombianos lo siguiente hay muchas cosas que tienen que cambiar y van a cambiar y lo vamos a hacer juntos y un elemento fundamental dentro del malestar social que puede existir es decir que reconocemos la protesta social como tal que yo como presidente voy a garantizar la protesta social la protesta social pacífica lo que no podemos permitir es la violencia ni los bloqueos que terminan empobreciando mucho más a los colombianos pero jamás jamás vamos a estar cerrados al diablo jamás vamos a estar acá con un equipo de gente buena que quiere trabajar por el país y que definitivamente podamos avanzar nosotros llegaremos a la presidencia de la mano de la gente vamos a hacer la presidencia y yo seré el presidente de la gente porque eso es lo que a mí me gusta y que es importante liderar un estado austero y desde las regiones y que por eso también hemos definido como mínimo dentro de una política de austeridad y del gasto burocrático vamos a lograr reducciones como mínimo del 10% del funcionamiento y gastos excesivos burocráticos que puedan existir y que vayan directamente a la inversión social cuando se dan las discusiones a través de cómo financiar los proyectos sociales la primera revisión debe ser dentro del estado donde tiene que haber austeridad y disciplina en el gasto propondremos para avanzar en los temas de descentralización una modificación del sistema general de participaciones el SMP para incrementar la asignación de propósito general del 11 al 23% para que esos recursos lleguen a la región a quienes fuimos alcaldes que estamos acá Alex Enrique Rodrigo a todos los alcaldes de Colombia desde los más grandes hasta los pequeños municipios a los gobernadores que hemos dado esa discusión también con ellos tenemos que lograr que los recursos lleguen a las regiones y que ese gasto sea eficiente y vamos a dar esa discusión porque esos sí son pasos reales a la descentralización y vamos a hablar sobre todo esto impulsaremos la adopción de un estatuto tributario territorial que aumente el recaudo de los departamentos y municipios sin racionalizar la actual dispersión de tributos de bajo impacto y finalmente yo quiero decirle a todos ustedes que vamos a seguir construyendo el programa de gobierno y que este programa lo hemos construido de la mano de la gente esto es lo que hablamos con una madre cabeza de familia en la calle cuando hablamos con un joven que tiene que tener acceso a educación superior cuando vemos los niños que no tienen acceso a los derechos básicos cuando miramos la forma en la que la gente lo que quiere es inversión total y social en sus territorios y como tiene que haber una visión regional esta es y seguirá siendo una construcción colectiva y un programa de gobierno y que es el estilo que vamos a marcar siempre en el gobierno y como lo hemos dicho un diálogo abierto y permanente con la gente desde cada una de las regiones y yo hoy desde este espacio yo me quisiera comprometer y me quiero comprometer también con los colombianos en los siguientes puntos básicos como ya me he comprometido en muchos otros con nuestro gran equipo que tenemos y que seguimos creciendo no vamos a hacerle daño a los colombianos pero lo decimos de una forma clara donde lo que queremos llevar es bienestar y voy a enumerar unos puntos que para mí y para nosotros y sé que para la inmensa mayoría de los colombianos comparten y son fundamentales primero no vamos a expropiar los recursos de los colombianos ni los bolsillos de sus familias primero segundo a mis amigos de los medios de comunicación por lo cual es tan importante defender la democracia y las libertades no vamos a perseguir a la prensa ni a la oposición ni a los que piensen diferente de nosotros por lo contrario siempre van a tener todas las garantías porque ustedes como periodistas como medios de comunicación son bastiones y vigilantes de la democracia y de las libertades tercero respetar la vida en todas sus expresiones cuarto no modificar la constitución para perpetuarse en el poder son otros los que tienen que explicar eso quinto no tomarse las instituciones y respetar su independencia así como respetaremos la independencia del banco de la república y de la rama judicial sexto a todos los colombianos vamos a respetar la libertad de culto y séptimo vamos a mantener una actitud de trabajo incansable siempre dando la cara con transparencia y gobernando con la gente y para la gente nosotros nosotros hoy en Colombia no estamos jugando ese futuro y esta no es cualquier elección esta es la elección en la que tenemos que preservar la democracia y las libertades queremos que Colombia cambie muchas cosas claro que sí y van a cambiar pero para bien porque muchas veces los cambios pueden ser para empeorar y este será un cambio para mejorar y lo que no podemos hacer es que el país dé un salto al vacío sin paracaídas sino que todo lo contrario preservemos la democracia las libertades que construyamos un país en orden con oportunidades y le demos garantía a todos los colombianos y acá no puede haber de otra nosotros esta elección define el rumbo como nación estamos a menos de 60 días para que Colombia defina ese rumbo que queremos como nación que va a pasar con nuestra economía que va a pasar con nuestras familias que va a pasar y como vamos a hacer para seguir saliendo adelante y en las manos de cada uno de nosotros está la decisión y yo por eso quiero convocar a cada uno de ustedes y a cada uno de los colombianos para que salgamos a votar masivamente el 29 de mayo y que en nuestra mente la razón principal cuál es que es lo mejor para Colombia y para nuestros hijos y que en nuestro corazón la fuerza necesaria para proteger la democracia y las libertades y que vamos a hacer a partir de este momento pues vamos a redoblar esfuerzos para salir a trabajar con mayor intensidad a la calle a los barrios a las veredas de Colombia y que entre todos sumemos para ganar y para proteger a Colombia su democracia y sus libertades y que nos juntemos de una manera clara y decidida y que avancemos sobre todo desde el amor y lo que queremos para Colombia para cada una de nuestras familias y que nos juntemos para garantizar el triunfo que permita defender democracia libertades y que todos los colombianos podamos cumplir nuestros sueños y ofrecer lo mejor para nuestras familias y que a partir de hoy como lo sentimos en la calle donde vemos en este momento una nosotros vemos como crece como crece nuestra candidatura que representa los sueños de tantos colombianos pues lo que nosotros queremos hacer es decirles a cada uno de ustedes que busquen a una persona indecisa que hablen con un familiar indeciso que con quien sea consciente que debemos defender democracia y libertades pues que los invitamos para que sumemos desde ya multipliquemos y que ganemos en primera vuelta presidencial y así no vamos a ganar la presidencia yo quiero invitar a quienes están acá representando los diferentes sectores sociales que por favor me acompañen en este momento también acá en Tarima que estén con nosotros y que podamos mostrarle a Colombia lo que significa la diversidad la pluralidad y que demostremos que podemos trabajar juntos de la mano sin odio sin discursos de lucha de clase yo les pido el favor que nos acompañen a Idén a Alex también a Enrique a Juan Carlos que me acompañe también a Rodrigo que nos acompañen ustedes por favor también a Cato y que este sea un símbolo y que este sea un símbolo de pluralidad que le demostremos si quieren paso por acá también pero tranquilo no señor no problem tranquilo aquí estoy bien claro para eso está esto veas así así bueno yo quiero yo quiero una vez más agradecerle a una vez más yo quiero agradecerle a cada una de las personas que nos ha acompañado en la construcción de este programa de gobierno venga pa' acá Roderio yo quiero yo quiero agradecerle a cada una de las personas que ha trabajado en la construcción del programa de gobierno desde las regiones que lo vamos a a consolidar y que en este acto también simbólico donde representamos a Colombia a través de sus regiones de sus minorías étnicas de todo lo que representamos cada uno de nosotros pues esta es la entrega oficial que quiero hacer del primer borrador del programa de gobierno que estará en digital que acá está se los entregaré a ustedes también y que con este código QR lo pueden escanear y se descarga el programa pero que también es importante que ese programa estará también a través de video con lenguaje de señas como lo hemos hecho hoy partiendo también de la inclusión también a través del sistema Braille pero también a través de lo que significan nuestras costumbres y por ejemplo para nuestra comunidad de Aroaca acá también está por ejemplo el plan de desarrollo traducido y lo vamos a traducir a las diferentes lenguas que hoy practican nuestras diferentes comunidades étnicas también como símbolo de inclusión de respeto y lo que significa nuestra Colombia yo quisiera hacerles entrega de este plan e invitar a los colombianos a que lo lean a que lo discutamos y a que en las calles de Colombia o en diferentes espacios académicos pues podamos darle una nueva mirada a Colombia en la cual no solo lo importante es ganar vamos a ganar para cuidar la democracia y las libertades y cuidar a Colombia pero lo más importante son las cosas buenas que vamos a hacer por cada uno de los territorios de Colombia una vez estemos en la presidencia muchas muchas gracias a todos ustedes y feliz de compartirles este sueño y este programa de gobierno por todos muchas gracias con muchachas con muchachas ¡Suscríbete al canal!